Reutilización de llantas como beneficia al medio ambiente Debido a su fabricación masiva y alta durabilidad, las llantas usadas se han convertido en un problema ambiental de alto impacto una vez han cumplido su ciclo de vida útil. Aunque también es uno de los materiales de desechos más reutilizados, ya que el caucho es muy resistente para la elaboración de otros productos. En este caso han sido nuevamente utilizadas en la construcción de corrales circulares para el ganado. El tema de las llantas es un tema fundamental y vemos que es una problemática que hay en las ciudades. La gente no sabe qué hacer con las llantas, no se pueden quemar, no se degradan, entonces pues es un problema serio. Entonces estas son llantas que simplemente estaban en botaderos de basura, de montallantas y nosotros hemos decidido recuperarlas, inclusive hacerles una inversión, contratar un camión, traerlas, el esfuerzo, bueno en fin. Y estábamos inclusive aprendiendo el proceso de cómo tratar estas llantas, porque pues estas llantas lleven unas condiciones que tienen un alambrado y que no nos permiten fácilmente poderles hacer un proceso de quitar la banda de rodamiento. Y eso finalmente lo que nos conduce es a reemplazar las varetas y eso lo que hace finalmente es terminar por quitar menos árboles que tumbemos. Finalmente estamos dejando de talar esos árboles y reutilizando unas llantas para que los ganados, pues ahí además con la banda de rodamiento es un caucho y pues se van a hacer mucho menos daño a los animales si se llegan a golpear. Esto nos genera un bienestar animal junto con el tema de las llantas en las varetas y con el manejo mismo del ganado. Entonces facilita las labores a los encargados, a los operarios para estas labores y adicionalmente a eso es un bienestar, digamos, mutuo, tanto para los trabajadores como para el ganado.